Eran las 5 y 29 minutos de la mañana. Estos tres sujetos que suben mercancía a un camión en realidad son ladrones. Con toda tranquilidad cargan los objetos que están hurtando. En la localidad de Fontibón se presenta esta madrugada un hurto de establecimiento de comercio en el barrio Santander. Los hechos ocurrieron en la carrera 100 con calle 22J. Los delincuentes, mediante la modalidad de violación de cerradura, lograron ingresar a un local comercial y extraer seis motos eléctricas. Pero no contaban con que un vecino se percató de lo que estaba pasando. Con ayuda de la comunidad, una llamada al 123 se logra identificar por dónde va este vehículo. El operativo de recuperación se prolongó por media hora. Se da la captura de este individuo y se recupera la mercancía, avaluada en más de 30 millones de pesos. La banda está compuesta por otras dos personas que en este momento son buscadas por la policía. La oferta institucional está realizando todas las actividades investigativas, logrando esclarecer el modus operandi de esta banda, que tiene una afectación en la zona comercial, con el fin de identificarlos y colocarlos al recaudo de las autoridades judiciales. El vehículo osado para cometer el robo y el hombre capturado fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Gracias. 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 Gracias.